A excepción de la vacuna contra la hepatitis B, ya se cuenta con todo el cuadro para seguir complementando las cartillas de vacunación de los niños de 0 a 5 años de edad. La Secretaría de Salud aseguró que las vacunas contra todas las enfermedades prevenibles por vacuna están ya disponibles en todos los centros hospitalarios del sector salud. La única vacuna que tenemos ahorita faltante dentro del esquema de vacunación de los niños menores de 5 años es la vacuna de hepatitis B. El resto de las vacunas como la pentavalente, la rotavirus, la neumococo, están ya disponibles en todos los centros de salud del sector salud. Hay niños que tienen seguridad social y que pueden demandar su vacunación, ya sea en el IMSS, en el Issste o en la Secretaría. Sí tuvimos un atraso en la entrega, pero ahorita ya están todas disponibles. Y con el inicio de esta primera Semana Nacional de Salud, que dimos arranque el día 17 de febrero, uno de los objetivos es, uno, pues la aplicación de la vacuna de polio para mantener la erradicación de esta enfermedad. Sobre la vacuna contra la hepatitis B, señaló que a nivel nacional por recomendación de la COFEPRIS fue retirada al no reunir la norma oficial mexicana, pero el mes de abril ya estará también disponible. Mientras tanto, hizo las siguientes recomendaciones para evitar esa enfermedad en épocas de calor. En cuanto esté disponible, los niños se van a localizar para poderles completar su esquema. Es muy importante extremar las precauciones en el momento de la preparación de los alimentos, el lavado de manos. Es muy importante el lavado de los utensilios y de las áreas de trabajo, áreas donde se preparan los alimentos. Y si va a consumir alimentos fuera de casa, pues que lo haga en lugares seguros. Con imágenes de Eduardo Medina, para RCG Informo, Eduardo Hernández. Gracias. 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 Gracias.